Hola Tadeísta, con motivo de bienvenida al nuevo cuerpo estudiantil de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el 2020 de C2 y como un saludo de inicio de semestre para el estudiantado en las sedes de Santa Marta, Cartagena, Bogotá y también de las especializaciones en otras regiones del país, he escrito la siguiente carta abierta con mis mejores deseos para ustedes en este semestre que inicio. Quiero saludar especialmente a quienes en estos días comienzan en la Tadeo el sueño de seguir su ocasión y el camino que guiará su curiosidad, sus metas y sus luchas hacia su construcción como sujetos en la vida social y profesional, como también a quienes han decidido continuar con su formación de posgrado en nuestra universidad. Mi nombre es Victoria Lucena, soy la representante de estudiantes en el consejo directivo de la UTADEO y me pongo a su disposición desde ya para recibir sus aportes e inquietudes. Apreciada comunidad Tadeísta, desde la representación de estudiantes en el consejo directivo, junto con el equipo de representantes a comités curriculares que conforman el consejo estudiantil Tadeísta, en diálogo y en ejercicio constante con los colectivos que hacen parte de la universidad, con los movimientos estudiantiles y junto con una multiplicidad de estudiantes y de voces que construyen a diario comunidad universitaria, les doy la bienvenida a este sueño propiciador de ciudadanías éticas, propositivas y heterogéneas, que se ha visto limitado temporalmente por las exigencias de la coyuntura actual. Coyuntura que nos impide compartir presencialmente, socializar y disfrutar del abrazo y la compañía cotidiana de nuestras amistades, docentes y colegas, pero que ha permitido que nos repensemos también desde otras dimensiones donde nos vemos abocados a pensar en un cambio desde adentro, a transformar, cuestionar y sacudirlo todo, de modo que sigamos trabajando para que quienes soñaron y trabajaron antes que nosotros no dejen de hacerlo. Y para que podamos finalmente habitar el lugar que soñamos. Un atadeo que recuerde y reconozca en sus estudiantes su vocación por las artes y las ciencias y en esa medida también la búsqueda por cuestionar, analizar y transformar nuestro entorno y nuestro día a día desde la vitalidad de las ideas y los espacios. Con el mayor de los afectos por esta nuestra universidad, espero que desde las múltiples experiencias de quienes hacemos parte de esta comunidad, esto se traduzca en la propiciación de un ambiente sano entre estudiantes, docentes y todas las áreas administrativas y de servicios, donde el bienestar colectivo y la calidad de cada uno de los procesos sean garantías para la exploración del conocimiento y la activación de la vida universitaria. Como también que se traduzca en la exigencia continua por mantener y mejorar la calidad académica y por fortalecer la investigación y el cruce entre campos de conocimiento hacia una visión más amplia, holística, cuidadora de vida, transversada por la sostenibilidad y la comprensión profunda de que el principio de equidad debe garantizar siempre nuestra opción y el respeto por la diferencia. Espero se encuentren con una universidad consecuente, segura para las mujeres, para la naturaleza, para la alteridad, para la expresión y el fortalecimiento de las ideas. Una universidad que supere la lógica de la guerra en este país en donde se asume que quien piensa u opina diferente está en contra nuestro y que en cambio convoque a construir a partir del diálogo entre disensos. Bienvenida estadísticas a ser parte de esta polifacética aventura por el conocimiento, a pensar, a crear colectivamente o a contracorriente, a discutir y también a divertirse. Dentro de muy poco sabrán que el viaje que emprenden en este momento habrá sido a la larga un viaje corto y si no estructurante al menos y no es poco inolvidable. Espero que sea para ustedes en adelante una gran experiencia y un bello recuerdo. Bienvenidas a soñar y hacer la universidad que luchamos. Con todo el aprecio, su representante.